Esa es nuestra tarea, rescatar la patria del tremedal, del pantano a donde la echaron estos escuálidos que gobernaron aquí durante cuánto tiempo. Ellos dicen que yo tengo mucho tiempo y lo que tengo son 12 años. Voy para 13. Ellos gobernaron aquí 100 años. 100 años gobernaron. Yo no voy a gobernar 100 años. Pero, como ellos están empeñados en que yo me vaya ahora hasta el 2031. Allá, allá que vamos. 2021, 2031. 20 años más, pues. Y de ahí en adelante, revolución bolivariana y más revolución. Venezuela la vamos a convertir en una...